¡Vamos aquí con el Chef Aurem! Y por supuesto, Archibaldi, que ya está aquí en la cocina y va a estar toda la cocina, todas las veces. ¡Ah, no más viniste! No, amigo. Ya te extrañaba. Requerimos de tu expertiz. Ya mañana me voy a venir. No, amigo. Tú tienes que venir porque aquí necesitamos que haya una fuerza y una experiencia para cortar. Y sentido del humor también. Por supuesto, amigo. ¡Precaución! ¡Hombres cocinando! ¿Me ayudan? Si quieren, ayúdenme. ¡Chevra regresé! ¡Oh! Gracias, perdón. Chef Aure, ¿qué tenemos el día de hoy? Pues hoy lo vamos a hacer. ¿Por qué Semana Santa? Estamos de vacaciones. Vamos a hacer algo muy sencillo para que no se les complique nada en la casa. Este, con ingredientes también muy fáciles, pero de otra manera lo vamos a hacer. Vamos a hacer unos chicharrones preparados. Uy, me encantan los chicharrones. Como los que hay afuera de las primarias, pero con un ceviche de camarón. ¿A ti te gusta comer chicharrones? Me encantaban los chicharrones después de la secundaria o de la primaria. ¿A poco no? No te acuerdas de la primaria, que salías y lo primero que era salir directo con la señora de los chicharrones. Pero aquí los vamos a hacer más. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Cuando yo salía de la escuela, había una señora con unos chicharrones. Hay que mandarle un saludo y un abrazo a todas esas señoras de los chicharrones. Vamos a ver la receta, ¿no? De una vez. Vamos a verla. De una vez. Para preparar los chicharrones, con camarones vamos a necesitar... un kilo de camarón pacotilla, dos chicharrones de harina grande, un aguacate, una cebolla morada picada, dos jitomates picados, cuatro cucharadas de cilantro picado, un cuarto de crema ácida, una taza de col rebanada, una tacita de jugo de tomate con almeja, jugo de dos limones, sal y pimienta al gusto, salsa picante de botella al gusto. ¿Qué tal? Ahí está, ahí están todos los ingredientes, señora. Tome nota, póngale un screenshot y aquí tenemos los ingredientes, ahora sí físicamente. Sí. ¿Cómo se te ocurrió hacer esta mezcla? Mezcla deliciosa de tradiciones. Voy a ser honesto, la verdad es que ya lo tenía un poquito en mente, pero hace unos meses que fui a Sayulita, ahí en la playa en Sayulita había una chica que vendía en la playa con su carrito, chicharrones preparados con cueritos y también les ponía ceviche, ceviche de sierra. Entonces dije, bueno, pues esto se me hace que es una buena idea. Muy buena idea. Mesta, mesa. Sayulita. ¿Dónde está esa playa, chef? Porque mucha gente todavía está pensando en dónde irse. ¿No? Sí. ¿Dónde está esa playa? Pues Sayulita está en Nayarit, está en las costas de Nayarit, es en el Pacífico, obviamente. Está a unos, yo creo que unos 60 kilómetros de Puerto Vallarta, pueden llegar por avión. Pero es hippie la onda, ¿eh? No crean que es fancy. Hay lugares fancy. Ah, es como muy chipolite, como todo en mi lista. Ah, dale. Algo así. Más o menos. Pero es más de... Sí, es como hippie zona y es una playa donde hay surfistas, donde está este rollo. ¡Ah, hay surf! Sí. ¡Buah! Pero también el problema es que es muy pequeña, entonces no se da abasto, ¿no? Ese también es un problema. Pero alrededor hay playas muy bonitas, está San Pancho, o está San Blancho, o está Punta de Mita. ¡Ah, Punta de Mita! ¿Y te gusta la Punta de Mita? ¿Sabe qué? Si usted quiere irse a algunas playas y usted tiene su agencia de viajes, y si usted vende chicharrones, camarones, salsas, jitomates, sal y pimienta. Sartenes, cuchillos, todo. ¡No, hombre! ¿En dónde se tiene que anunciar, mi querido Boyoli? Aquí, mira, tiene que marcar con un buen mito al 25956803 y decir, señoras y señores, yo quiero convertirme en socio de World TV porque es la mejor cadena de televisión para anunciar mi producto y todo lo que yo haga y venda y promocione, se venda como pan caliente. Aquí, marque y le hacemos un traje a la medida. Ya está. Es correcto, 25956803, anúnciese con nosotros y verá qué bien le va, le va y re bien. Pruébenos, va a ver, pruébenos. Pruébenos, pruébenos. Así como nosotros vamos a probar los chicharrones. ¿Cómo empezamos, chef? Pues vamos a hacer primero el ceviche del camarón. A ver. Ya tenemos nuestros camarones previamente pelados, que sí, están cocidos. Ya este camarón, ya lo hemos mencionado. Es un camarón ya viene previamente cocido, sí, pacotilla. Ya viene precocido. Ok. Ya viene con sal. Entonces, lo único que hacemos es enjuagarlo un poco, lo lavamos, ya está. Vamos a picar nuestra cebolla para hacer nuestro... Pero perdón que interrumpa, pero este camarón lo puedes... El chiste es que sea fresco, ¿no? Claro. Fíjate, perdón que lo diga así, pero hay que comprar en los mercados. Correcto. Que sea fresco. Porque hay muchos... Comercio mexicano. Congelados. Pues casi todos los productos ya vienen congelados. Pero hay unos que quedan como 20 días. Ah, bueno, o sea... A lo que voy a decir que sea fresco, ¿no? Sí, recién traído, sí, sí, sí. Ahorita en esta temporada, bueno, pues obviamente por la época es un poquito más fácil porque se consume mucho, entonces lo traen mucho más y está más fresco, ¿no? Que en otras temporadas donde pues lo tienen almacenado en las bodegas y... Y luego te puede salir un camarón malo y no sabes malo. No, cuando sale un camarón malo, por lo general, todo sufren las mujeres. Sí. 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 Bueno, ¿qué entonces? Muy bien, pues vamos a picar la cebolla, vamos a hacer este... Pues vamos a hacer como un pico de gallo, pero lo vamos a mezclar para hacer nuestro... Pues nuestro ceviche. Ajá. Cebollita morada. Momomomorada. A mí me gusta usar la cebolla morada, pero pueden en su casa pueden ser cebolla blanca, la que ustedes tengan a la mano, la que les guste más. No chille, nada más no chille. No. Oye, a los fans de Momo, quiero decirles que no se preocupen. Momo es Sasha. Momo es Sasha. El lunes viene Sasha. Ah, no, mañana, ¿no? Mañana ya está aquí. Sí, mañana está con nosotros, así que no se preocupen, que no cunda el pánico. Sí, mañana ya viene. ¿Por qué la quieres mandar hasta el lunes? O sea, según la extrañas y ya la quieres traer hasta la otra semana. No, pues es que luego me cae bien gorda, la verdad es que es esa mujer de veras. ¿Tú conoces a Momo? En persona no. ¿No conoces a Momo? No. ¿Quién es? Sasha. Se llama Sasha Moreno. Es una actriz, comediante, conductora. Ah, la he visto conduciendo aquí con ustedes, ¿verdad? Y sexóloga. Y sexóloga. Psicóloga. Hace de todo, ¿verdad? Bruja. Sí. Huele a escobas. Huele a escobas. Sí. Hace vudú. Sí sabe partir cebolla morada como tú. Sí. Sí. Haces todo, Loga. Sí, ella dice. Muy bien. Aquí no hemos visto mucho de su talento. Fíjate que yo llevo mucho tiempo estando con el chef Auremi, que yo voy yoli. Sí. Y le encanta la cebolla morada. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ahorita regresamos al corte para que la gente sepa por qué es mejor la cebolla morada que la blanca. Muy bien. Vamos a ir a un corte de una vez, mi que voy yoli. Y comen. Regresamos. Regresamos aquí en Precaución, hombres cocinando. Estamos familia aquí en Precaución, hombres cocinando con el chef Auremi. Ya quedó la cebolla. Ya está la cebolla. ¿Por qué la cebolla morada? Pues bueno, a mí en lo particular me gusta más, tiene un poquito más de sabor. Ok. Pero además también porque le da más color, le da más vista. Cierto. Adorda un poquito más nuestros platillos. Sí. En la cocina, sobre todo en la cocina de mar, se utiliza un poquito más. Cierto. Pero también es sobre todo por el color, para que contraste. ¿Cómo le haces para que no llores cuando la cortas? Pues yo no tengo una técnica, hay muchas, sobre todo que tengas agua ahí a un lado, un vasito con agua, un recipiente. A mí también. Un recipiente, puede ser. Hay gente que dice que se pongas un pedacito de cebolla en la cabeza. Bueno, hay muchos mitos alrededor de eso. Pero en realidad, pues no, en realidad te acostumbras, ¿no? No, no es... Con eso no chillas tú, ya estás ocupado. Vamos ahora a este... A cortar el jitomate, que en otras ciudades le dicen el tomate. El tomate rojo. Sí, tomate en el norte. Es jitomate, señores. Jitomate. Sí, en el norte le dicen tomate y al tomate verde le dicen tomatillo. Ah, sí es cierto. El tomatillo. Sí, sobre todo en Sonora, en estos lugares. Allá donde vive, de donde trajimos a Cristal, se vino en la bestia. Cuando regresó la bestia de dejar a Estados Unidos, se regresó. ¿Cuál es que? El tren. De allá se vino a esta. Bueno, pues... Con una cajita de huevo a Choco, llegó a Cadena 3. Y dijo, quiero trabajar. Y le dieron trabajo. Que me oiga, que me oiga. A mí me gusta mucho Sonora. Yo vi en Sonora cuando era niño. Comes bien rico, la carne es bien rica, el vino es bien rico. Yo vi en Cananea. Dice que el corte de carne también es buenísimo. La mejor carne. La mejor carne de res es la Sonorese. Digan lo que digan los de Chihuahua o digan lo que digan los de Nuevo León. La carne es la mejor en Sonora. Lo que Chihuahua quiere decir es que Coahuila y Nuevo León no tienen buena carne. Sí tienen, pero no la calidad de los de las. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De las mujeres o de la carne de res? No, de res. Porque mujeres salen a la vida y guapas. En el norte, en todo el norte, altas, guapas, bonitas. Todas las misas universos han salido de allá. Fíjate, Lupita Jones, si no creo, ya sé, pero allá son altotas. Fíjate, Lupita Jones es de Baja California. Jimena Navarrete también es, no sé de qué estado, pero sé que es de Jalisco. No es Jalisco. Jalisco, pues del norte igual. Marisol González también es del norte. Jalisco. Jalisco, qué guapa es Marisol González. Jalisco, Jalisco. ¿Quién más? Fíjate, Marisol González es más guapa que Laura Bosó. Bueno, cualquiera, ¿no? Sí, cualquiera. Hasta nuestro peor manager es más guapo. Laura Bosó tiene una belleza muy particular, digamos. Laura Bosó. Laura Bosó. Laura Bosó tiene una belleza particular. Dice Chef Aurel, ¿usted qué opina? ¿Cree que Laura Bosó es guapa? Yo creo que no es guapa. Pues cuando andaba con Fujimori. Aurel, sí. ¡Alo! ¡Cállate! Mejor vamos a hablar del jitomate. ¿Qué jitomate es más rico? Pues este es saladez. Ah, saladez. Es que hay diferentes tipos de jitomate, el saladez y el bola. Sí. Este es saladez, este tiene un poquito más de consistencia, sirve muy bien para el ceviche, porque no se deshace, no tiene tanta agua. Ok. Entonces aguanta un poquito más, ¿no? ¿A qué estamos escuchando, mi querido? No recuerdo si es Jolly Rogers, una banda de estas. Oye, qué bonito es cocinar, ¿no? Puedes poner la música platicada. Y más cuando el chef está haciendo todo y tú nada más estás aquí. No, ahorita lo único que hace falta, sobre todo con esta receta, sería una cervecita, ¿no? Y porque ya estamos de vacaciones, sería una chela para acompañar. Mira, hasta me dio reflujo. Hasta me dio reflujo. Una cervecita o un clamato con cerveza. Sí, sí. Ay, ahorita vengo, ¿no? Ahorita no. No, no, no. No, sí, no, es que no. No, no, Archie, no, no, te van a regañar. Aquí no se puede tomar. Estamos trabajando. Yo estuve a punto de traerles una, pero dije, no vaya a ser que los regañen, mejor. Tú lo hubieras traído. Lo hubieras traído. La hubiéramos puesto en unas así. La iba. Ahorita te doy para el importe. Ya echamos aquí, ya echamos aquí. Mire, vamos a agregar uno más. Uno más. Hay que revolver, ¿verdad? Sí, por favor. Hay que revolver de una vez. ¿Estos chicharrones en dónde los puede conseguir? En el mercado, en cualquier mercado los venden. Ahí es donde venden los dulces, donde venden semillas estas a granel. Ahí es mucho más. ¿Sabes cuántos años tiene que no me como un chicharrón, Favre? No, pues yo creo que desde que ibas en la primaria, ¿no? Por eso, apenas acabo de salir de la secundaria, Manu. Yo a tierna apenas me comí un chicharrón. Fíjate, yo casi estoy por cumplir 40 años este año, aunque no parezca. Con razón, ya vuelve. No, ya vuelve a viejito, dice. Muy bien, ¿verdad? Entonces, a los 41 empiezan a... Vamos a ponerse. A dar la reversa. Ajá, y yo tengo 38, ¿para qué me espero 3? ¿Para qué me esperas 3? ¿Cómo vas? ¿Cuántos años tienes, Favre? 41. No, pues entonces ya, entonces... No, no, no. Si no es gripa eso, no inventes. Sí. Oye. Oye, pues si no es como la impuesta. Ay, él es gobierno. Oye, a ver, ¿qué le pusimos ahorita? Agregamos el cilantro picado, ya lo traíamos desinfectado, lo traíamos lavado. Es muy bien, es muy importante que lo laven en su casa, que lo desinfecten. Si no tienen desinfectante, que es el que normalmente se vende en la tienda, pueden ponerle cloro. Unas gotitas de cloro, unas gotitas de cloro en el agua. Y lo dejan unos minutos, aproximadamente unos 5 minutos. Y ya, pero obviamente lo pueden lavar previamente con jabón, porque tiene mucha tierra. Cierto. Entonces, este... Para que sea mucho más fácil. Hay mucha gente que, honestamente, no le gusta lavarlo, porque se hace un poquito... Se apachurra un poco, se hace un poquito apagado, pero es importante que lo laven, porque pues ahí es un foco de infecciones, de bacterias, entonces hay que matarlas, hay que acabar con ellas. Ok. Entonces es mucho más fácil. Muy bien. Perfecto, Chef. ¿Qué sigue? Vamos a... Bueno, vamos a agregar nuestros camarones. Así van, completitos. Tal cual, sí, 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 tal cual. Vamos a agregar con este. Bueno, ya estamos poniendo los camarones, felizmente. Sí, sí, sí. Y vamos a una pausita y regresamos para cerrar. Se me cae el limón, perdón. A la bimbomba, chiquitibuna. A la bimbomba, a la bimbomba. A la bimbomba. A la bimbomba. ¡Pauré, paauré! ¡Pauré, paauré! ¡Pauré, paauré! Ve cómo está quedando, güey. Espectacular, hermano. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Bueno, agregamos un poco de sal de ajo y pimienta. Ya lo salpimentamos. Aquí va el secreto. A ver, ¿cuál es? Esta salsita, ya la traigo ya preparada. Es una salsa negra. Esta salsa contiene salsa inglesa, salsa sazonador, de este, del que es muy popular. Ajá. Contiene jugo de tomate con almeja, contiene estas salsitas de botella, limón, y tiene chile chiltepín. Una salsita campechana. Sí, es una salsa negra, un poco de soya, salsa de soya, y tiene chile chiltepín. Entonces pica muy poquito, muy leve, pero tiene muy, 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 mucho sabor. Vamos a agregárselo a esto para que... Oh, me está haciendo agua a la boca, mano. No, es que yo creo que así. ¿Cómo se siente la lengua, no? Así de, luego, luego, te saliva. Luego, 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 te saliva, hijo. Y obviamente vamos a agregar nuestros limones, porque si no, no es eriche, ¿no? Exacto. Ah, la vitamina C, pero fíjense la técnica para que no caiga las semillitas tan molestas, que son tan agrias, mano. Sí, un poquito amargo, entonces para que no haya problemas. Si no tiene exprimidor, mire, puede ocupar esto, o si tiene, no importa, porque a veces el exprimidor sí se... Se les puede bajar. ¿Sabes qué es lo gacho de las semillas? Que estás aquí comiendo y de repente muerdes una y ya... Sí, ya, ya te arruinó el platillo. Sí, te quita todo el sabor. Ya te arruinó el platillo. Se está lavando las manos, dice. No, el chef... ¿Sabes qué? Con la técnica del chef Aurea Chic para las semillas. Si no, no sabe. ¿Sabes qué me acuerdo de mi mamá? ¿Ustedes creen que los saqueros se las lavan o dónde van al baño? Los saqueros lo pueden ser. Oye, pero ¿sabes qué? Préstame un poquito. Un poquito más, no vamos a agregar. ¿Sabes qué me acuerdo de mi mamá cuando me peinaba que cuando no había gel? Con limón. ¿Así le hacía así? ¿Quitaba? Mi hijo, te vas a descuento. Árale, mi hijo va con limón a la escuela, órale. Vámonos a la fregada. Agarre su pecero y su ruta 100. Su ruta 100. Vamos a probar el calte. ¿Qué tal? ¿Cómo quedó? Muy bueno. ¿Espectacular o muy espectacular? Muy, muy, muy bueno. Espectacular. No manchaste esta salsa, es como... A ver, vamos a probarla, mi hijo. No, espérate, fíjate. Ah, increíble. Muy bien. No manchaste. Muy bien. Vamos a... Para la cruda esto está perfectísimo. Esto está perfecto. A ver, déjame probarla. Pues yo lo único que falta es que... Cristal. Montemos nuestros chicharrones. Va, perfecto. Los vamos a hacer como en la primaria. Sí, señor. Los vamos a poner un poco de crema, esta crema agriada, hacida. Muy bien. Mire nomás, señoras. Como la señora, como la chicharronera, diría, con todo. Besotes, esas a las chicharroneras. Como si ella era de los chicharrones, cuando ella me hacía, cuando ella me daba los chicharros, esos chicharrones. Sí, cómo no. No, manchaste. Qué rico. ¿Tú te acuerdas? Cuando te preparaba los chicharrones para que... Sí, sí, me preparaba los chicharrones bien buenos. Yo estaba joven, pero... Pero no me recuerdas. Había de la secundaria, luego, luego, tenía unas ganas, era el primero que salía. Acababa mi ejercicio en la clase de matemáticas, que era la última hora. No, no. Qué asco. Llamonos. Qué asco. Las matemáticas. Muy bien. Porque los chicharrones de la señora estaban bien buenos. Vamos a ponerle. ¿Y la col? Al final, así vamos a agregarle el aguacate y el toque final va a ser nuestras salsitas, estas de botella, para darle todavía un poquito más de sabor. Sí, señora, por favor. Gracias. Qué nomás. Qué bien. Oiga, si usted quiere volver a ver esta receta, se puede meter a nuestro canal de YouTube, de a las nueve, ahí pasan los tres bloques que tenemos en este programa de cocina, hoy con el chef Aure, para que haga esta botanita en esta Semana Santa, que está re bueno. Háblalo de sábado, ¿no? Ya va. Vamos a hacer un poco, no tan cargado para que resista, porque si no... Ah, sí, luego pues se dobla el chicharrón. Sí, 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 sí. Vamos a agregar la col. En otros estados la conocen como repollo. Repollo. El rechiquen. A ver si quieren, pásame el chicharrón y un chicharrón para que lo salgan. Muy bien. Vamos a poner aguacate. No manches, qué delicia. Aguacatito, camarón, repollo. Es que con los chefs que tenemos aquí a las nueve no se puede. No hay manera, no hay manera. No hay nadie. Muy bien. Le damos un poquito de sal. Y ahora sí. Esta es muy popular en las marisquerías. Ah, ok. Este, ya, será cuestión del... Este, yo recomiendo esta, que pica un poquito menos. Y tiene muy buen sabor. Está muy... Ya pusieron unas más locas. Sí. ¿No? Muy bien. A ver. Ahí va. Vamos a agregar un poquito de limón. Y esto ya está. Ay, no. Perdónenme, señor, usted en casa, me va a disculpar, pero me vas a tener que entrar. Me voy a tener que entrar. Por favor. Porque aparte, este es el clásico que estás caminando por el centro de una ciudad, de una ciudad, de un pueblo mágico, de un pueblo, que llegas y le haces... Ay, tímana, mira, fíjate que... Éntrale. Éntrale, éntrale, éntrale. Ahí está, mira. Muy bien. Muy bien, chef. Gracias. Está muy lejos. Muy bien, vamos a ponerle un poquito de... Ésta lo recorro. ¿Está bueno? Muy bueno. A ver, ¿qué tal está? Vamos a ponerle el aguacate. No, señora, lo tiene que hacer ahora, en esta Semana Santa, por favor. Entonces, salecita, y esto... Oye, esto es una botana santa, ¿eh? Sí. De gloria. ¡Ah! Sí, imagínate, el sábado, después de las cubetadas, este... Una botanita así. Sí, claro, no, porque no hay que desperdiciar el agua, hay que cuidarla. Unas cubetadas, pero con cheve. Sí. ¿No? No se olviden de visitar al chef Aurelio, restaurante. Nueva casa, no se marisquería. No se olviden de visitar al chef Aurelio, restaurante.